Les presento este Airbnb para cuatro personas ubicado en la cima de un acantilado con una hermosa vista hacia la costa del pueblo de Isabela. Se trata de Villa Zenit dentro de las facilidades de Zenit Cliff View en Isabela. Este lugar se compone de tres villas con vista al mar que pueden adquirir por separado o en conjunto para varias personas o familiares. La propiedad principal es Villa Zenit y la cual es una casa rústica acogedora con vista al mar desde todas las áreas de la propiedad. Esta cuenta con dos niveles. En el primer nivel se encuentra la sala con un futón donde pueden dormir dos personas. Hay televisor, wifi, cocina completamente equipada con nevera, estufa, microondas, cafetera y más. Y tiene una amplia terraza con vista al mar desde donde puedes desayunar, comer y estar a cualquier hora del día. Puedes sentarte y disfrutar del hermoso paisaje. Hay una hamaca para tomar una siesta y cuenta con un baño, con ducha, con calentador. Ya en el segundo nivel encuentras con una habitación privada con vista al mar desde la cama. Esta es otra de las villas de la propiedad. Se llama Villa Shanti y esta es para dos personas. Aquí la vista por esta ventana es espectacular. Miren qué belleza. Y esta también está totalmente equipada. Tiene aire acondicionado, wifi, estufa, microondas. Miren aquí cómo se ven las dos juntas. Y aquí estamos viendo el hermoso atardecer que se ve desde la primera propiedad. El lugar es uno que brinda mucha privacidad y tiene lugares turísticos bien cerca como Playa Villa Pesquera, Playa Sardinera, El Pozo Teodoro, Paseo Lineal de Isabela, Poza de las Golondrinas, entre muchos otros. Así que ya lo saben gente, tienen esta opción para compartir en familia. El Pozo Teodoro, Paseo Lineal de Isabela, Paseo Lineal de Isabela, Paseo Lineal de Isabela, Paseo Lineal de Isabela,